Fue el 27 de marzo del año recién pasado cuando Michelle Bachelet regresó a Chile. Su llegada desató un algaladía que marcó la jornada y le dio el puntapié inicial a su campaña. Ese día, la hoy presidenta electa dijo que sería candidata e hizo algo más, que para muchos es histórico. De sus palabras, surgió definitivamente la nueva mayoría. Estoy decidida a convocar una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la presidencia de la república. Exactos nueve meses después, los chilenos votaron por esa nueva mayoría, dándole a Bachelet una amplia ventaja y mayoría en ambas cámaras. Y así, se acercan dos decisiones esenciales que necesitan ser tomadas. ¿Quiénes serán los ministros de este nuevo bloque? ¿Y debe la nueva mayoría ser una alianza política que elimine por completo a la concertación? Sobre lo primero le consultamos a una de las mejores amigas de la presidenta electa, Estela Ortiz, quien durante la campaña formó parte del llamado Círculo de Hierro de Bachelet, asesorándola en distintos temas como, por ejemplo, el acercamiento al PC. Ella ha dicho siempre que ella es la que va a tomar la decisión, lo ha dicho públicamente, por lo tanto no dudo de lo que ella ha firmado. ¿Y usted, en quién la puede ayudar, en quién la ha colaborado con ella? Yo estoy disponible para lo que ella desee, no espero nada en particular. ¿Y usted está disponible para algún cargo? No, pero nada en particular. Ya, chao, chao. ¿Ya va a seguir asesorando, ayudando? Como asesorando, ya. Ya, chao. ¿Para la moneda entonces? No, no creo. No creo. ¿En ningún cargo? No, no, no creo. No, hay que esperar lo que ella resuelva. ¿Y sobre los segundos se debe reemplazar definitivamente a la concertación? Hay quienes lo respondieron el día siguiente a la llegada de la mandataria electa. Una nueva mayoría social y política es una nueva coalición. Y hay otros, como el presidente de la democracia cristiana, que han dicho reiteradamente que su partido no está disponible para una alianza política con el PC, lo que contradijo uno de sus jefes de bancada. Bueno, entonces tendremos una diferencia con el presidente del partido, así de sencillo, pero yo se lo digo con toda claridad. Además, lo que venimos diciendo muchos hace mucho tiempo, no tenemos ningún problema en nuestro trabajo conjunto con el Partido Comunista. Ya pasaron las elecciones. Entonces, si ustedes remiten que el tema del programa es un tema electoral, francamente estaríamos desfasados. O sea, aquí hay un programa que ya fue votado y aprobado. De hecho, la nueva mayoría está funcionando como un conglomerado. Este jueves, sus jefes de bancada se reunieron para definir los cargos que asumirá cada partido en la Cámara de Diputados. Y uno de los temas gravitantes fue la conformación de un bloque entre el PS y el PPE, que para muchos, vaticina el fin del eje histórico entre socialistas y demócratas cristianos. No es la muerte de nada. El eje que se ha construido con la democracia cristiana igual ha tenido enormes significados para el país. Hay una mayoría en la nueva mayoría. Eso es lo que queremos transmitir. Que es la unidad entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Un último dato relevante. La unión entre el PS y el PPD suma a 32 diputados, lo que supera a los 22 del ADC. Y a los 29 del Audi. Francesco Gatzella, CNN Chile.